Vengo a compartir con vosotros toda la reflexión y el aprendizaje que desde el departamento de innovación de esta editorial hemos tenido en los últimos años y meses sobre el mundo del vídeo y el aprendizaje, el mundo educativo. En el mundo educativo están pasando muchas cosas recientemente y el impacto del lenguaje audiovisual está siendo especialmente relevante en todo lo que tiene que ver con la conexión con los más pequeños, claro. Pues muy pertinente, hilando con lo que comentaba antes me parece muy relevante porque es un momento muy interesante y donde están pasando muchas cosas y donde conectar a distintos actores que estamos trabajando sobre el mismo o alrededor del mismo como usuario es muy muy interesante.